¡Suscríbete! Bueno, en realidad fue una delegación muy grande, era la delegación más grande de Latinoamérica, pero ameritaba, eran los cuartos juegos latinoamericanos que se realizaban y teníamos que estar presente y apoyar a Paraguay, de modo que en realidad fuimos con cuatro ómnibus de EGA. ¡Uf! Iban padres, iban familias, la delegación de atletas y profesores era más o menos de 160 personas, pero nos acompañaron después padres y familiares. Así que fue una delegación muy grande y en realidad la representación de ellos fue muy buena en los deportes. Un montón de deportes. ¿Esperaban esto que sucedió? ¿Tenían expectativa de traer tantas medallas, tantos galardones o iban con un perfil más bajo y se dieron cuenta que tenían un buen nivel? No, nosotros siempre vamos con perfil bajo. Después vamos a ver qué es lo que sucede, pero los muchachos están muy bien preparados. En realidad nosotros trabajamos exclusivamente con profesores de educación física egresados del ISEF, así que les damos la mayor oportunidad a ese aprendizaje. Y los profesores nos acompañaron, por supuesto, de modo que íbamos con una expectativa más o menos, pero en realidad sabíamos que teníamos un gran potencial, porque los profesores están permanentemente, cuando se forma la selección, los profesores comienzan a entrenarlos con más asiduidad. Entonces ellos ya saben cómo se van a destacar y, en fin, a dónde vamos a ir. Antes de pasar a ellos que nos cuenten la experiencia, cómo la vivieron desde el punto de vista de ellos, yo siempre voy a los números, porque todo esto cuesta muchísimo dinero. ¿Cómo se financió esto? Si hay gente que agradecer, aprovechemos, y si hay deudas, aprovechemos a manguear para pagar. Bueno, hay deudas. En realidad nosotros recibimos un dinero del gobierno, ¿verdad? Anualmente nos están aportando un millón ciento ochenta mil pesos anuales que nos aporta el gobierno. Previendo esto, nosotros fuimos guardando y le fuimos entregando a EGA, hicimos un convenio con EGA y le entregamos en ese momento seiscientos mil pesos. Nos faltaba dinero, de modo que la Secretaría de Deporte nos va a donar cuatrocientos mil pesos, que en realidad están para cobrarse, pero bueno, se van a cobrar. Y lo demás lo pusimos entre los profesores, porque teníamos que sacar eso adelante. Con lo que nos gusta recibirlos en los programas y decir, Uruguay nomás, mirá todas las medallas, la cantidad de gente que debe estar mirando ahora, poniéndose la celeste. Segura, mirá, no dudo ni un instante de que alguna empresa va a aparecer, porque después nos encanta llenarnos la boca diciendo que apoyamos, ¿no? Porque las medallas son de todos. Son de todos. En realidad, ellos se destacaron, lo destacaron en Paraguay, hasta el presidente de la República lo estuvo destacando, el presidente Peña, porque en realidad éramos la delegación más grande, ellos estuvieron siempre sumamente ordenados, educados. Nosotros visitamos la Escuela Solar de Artigas, en representación. Estuvieron debajo del árbol, esa es la Artigas. Estuvimos debajo del árbol, llevamos una plaqueta para que quedara como reconocimiento de esta delegación, que no solamente compite, entrena, sino que también la parte intelectual, cultural, también nos interesa. Máxime, que van muchos atletas que pertenecen al Consejo de Educación Inicial y Primaria. De hecho, 10 profesores de primaria estuvieron con ellos enseñándoles y bueno, y nos acompañaron en la delegación. De modo que es una organización de todos y en realidad lo que queríamos era nuevamente dejar bien a nuestro país. Maravilla, bueno, ahora sí ustedes. Los atletas. Cuéntenos, ¿en qué categoría vas? Yo estoy jugando al fútbol, fútbol de once, pero en esta ocasión yo estuve en un congreso de atletas líderes en Paraguay. Y bueno, obviamente que dejé bien representado al Uruguay como uruguayo y bueno, y fui a ver a mis compañeros y los apoyé en distintas disciplinas, ¿no? Pero fue una linda experiencia. ¿El apoyo ese es como una especie de tutor, de alentarlos también en su experiencia? Soy como si fuera un referente. Un referente, sí. Soy un referente en la parte deportiva, soy una referencia, sí. Qué maravilla. Hace 12 años que estoy en Olimpíadas Especiales jugando al fútbol y creo que soy una referencia para todos los deportistas uruguayos de Olimpíadas Especiales. Y a mí me dan un buen reconocimiento. Aurela, como decía, cuando fui más a los Juegos, perdón, a la inauguración de los Juegos y yo estuve ahí también representando a Uruguay en la tribuna, apoyando a los atletas que estaban disfilando y bueno, yo estuve en otra área de parte de Olimpíadas Especiales, ¿no? La experiencia ya en sí como experiencia debe estar muy buena, es enriquecedora, pero encima tener reconocimientos con medallas, ¿qué importancia tiene para seguir trabajando? No, yo te digo, la verdad que yo me siento muy orgulloso que mis compañeros ya hayan ganado las medallas correspondientes, ¿no? Que es un clasificio porque no es nada fácil, además que hay que estar concentrado en el equipo, hay que hacer el deporte que uno ama y lo va a hacer con mucho cariño y mucha profesión, ¿no? Entonces no es una cosa así nomás porque sí. Es un gran impulso, me imagino. Sí, sí, totalmente. ¿Y por acá qué categoría? Fútbol y también juego al básquetbol, pero habitualmente juego más al fútbol que al básquetbol. ¿Y cómo le fue? Yo en mi caso estuve de asistente técnico en estos juegos latinoamericanos en la rama de fútbol sala masculino, en el cual quedamos terceros haciendo una gran performance. ¡Qué lindo! Pablo, ¿y no es muy estresante estar en ese rol de estar ahí como ordenando la cosa? Coincido, sí. Coincido con tus palabras, Florencia. Sí, porque claro, uno cuando juega tiene la responsabilidad, pero cuando ordena, no sé si no es más la responsabilidad. Sí, implica responsabilidad. Yo pienso que los responsables no son los jugadores, sino el cuerpo técnico es el responsable de lo que ejecuta en cancha. Qué maravilla. ¿Y qué proyectos Aurora tienen ahora por delante? Ahora los toca a los Juegos Nacionales, que no se sabe todavía dónde se va a hacer. Es el próximo objetivo y después, bueno, se verá qué se va a hacer. Pero por ahora son los Juegos Nacionales, que todavía no se sabe dónde se va a hacer todavía. ¿Pero saben la fecha más o menos? No, todavía no se sabe nada. Tenemos una idea. Nosotros nunca hemos dejado de hacer Juegos Nacionales anualmente. Pensamos que en las primeras semanas de diciembre vamos a volver a realizar Juegos Nacionales. No sé si con todos los deportes, porque es exigente, claro, son 16 deportes que tenemos desarrollados. Pero también tenemos algo muy importante. En el mes de marzo vamos a Turín con Juegos de Invierno. ¡Ah, bueno! ¡Qué cobote! Claro, esto tiene un cronograma constante de actividades. ¡Qué lindo! Entonces, y Uruguay no ha dejado de participar en Juegos de Invierno. Hace unos años vino una persona de Noruega a enseñar un deporte que es floorball, que se juega en un gimnasio, y entonces lo ha enseñado. Ya estuvimos participando en Austria y ahora, en marzo, vamos con chicas hacia Turín a participar de ese deporte. Y ahí llega o no llega, así que hay que ponerlo... ¡Claro, vamos! Ahí es donde vamos a tener que solicitar la colaboración. Porque esta organización, desde el mismo momento en que se llega a Juegos, tiene absolutamente todo cubierto. Pero ¿qué es lo importante? Lo difícil es llegar. Y los tickets, tanto en el caso de EGA como los tickets aéreos, son bastante difíciles. Aurora, ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes para colaborar, para ir acompañándoles en todos los procesos durante todo el año? Capaz que para empezar desde antes y ya llegar más holgados a los diferentes eventos. Bueno, nosotros tenemos... Les puedo dejar un correo, que es aurora o e-uruguay, arroba hotmail. Entonces ahí se comunican con nosotros, nosotros ya ese mismo correo, acceden profesores, administrativos, y entonces ya van derivando cuál es la... qué es la noticia que nos viene, ¿verdad? ¿Y páginas web no tienen? Sí, sí, la página web también de Olimpiadas Especiales Uruguay, que ahí tenemos un déficit. Habrá fotos también. Claro, hay fotos y todo, pero bueno, nos es difícil. Esto es todo a pulmón y con voluntarios. Entonces a veces no conseguimos que constantemente esté subiendo las noticias. Bueno, ¿cuántos jóvenes que están estudiando comunicaciones y todo eso pueden tomar esto como una práctica para empezar su desarrollo? ¿Cómo no? Nosotros, cuenten con nosotros siempre, nos llena de orgullo de este lugar. Vamos a impulsar todo lo que sea necesario. Y como dije al principio, que me parece que nos encanta inflarnos el pecho diciendo, no fue brutal, trajimos tantas medallas. Bueno, que esa gente también aparezca y se haga cargo de esto que es de todos y de todas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Y sobre todo de mañana que sabemos que no es fácil.